Hola, mi nombre es Padre José. Yo pertenece para la Iglesia Santa María Cathedral en Grand Island, Nebraska. Hoy es 10 de Augusto 2020. Estoy bien feliz para compartir con ustedes el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy tomado de Santo Juan. En primer lugar, escuchamos qué dice el Evangelio para cada uno de nosotros. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la destruye. Y el que dispersa su vida en este mundo, la consierva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y el que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Queridos hermanos y hermanas, me gusta mucho este Evangelio, especialmente algunas palabras. Yo quiero compartir con ustedes esas palabras. Primera palabra me gusta es, da mucho fruto. Yo quiero dar frutos para el Señor. Segunda palabra me gusta mucho es, vida eterna. Vida eterna es con el Señor. Y también, el Señor promete para cada uno de nosotros, allá estará también mi servidor. Todos queremos estar con el Señor. Por último, una palabra es bien bonita diciendo que un puesto de honor. Un puesto de honor todos queremos porque eso da la paz y tranquilidad para cada uno de nosotros. Y también hoy celebramos la fiesta de San Lorenz. Él fue un diácono solo para el Señor. Él dio para el Señor todo él tiene en su vida. Entonces, el Evangelio y la vida de él viene conectada. Cuando veamos o escuchamos sobre San Lorenz, él dio mucho fruto con sus vidas. Por eso, el Señor dio para él vida eterna. Y también, escuchamos que ahí estará también mi servidor. Significa es, Santa Lorenz siempre está con el Señor. Y también un puesto de honor. Santo Lorenz siempre está con el Señor. Como estamos hoy, un día bien especial, le damos la iglesia de San Lorenz, para servir al Señor, para servir a los pobres, como él hizo en sus vidas. Bendiciones para cada uno de nosotros. Bendiciones.